Último momento Último momento En la parte de abajo tendríamos que rodear por el boulevard Para poder llegar a algunas viviendas dañadas Podemos ver que esto es un eminente peligro Debido a que este es un parque Donde está en la parte alta De la colonia y en la parte de abajo Hay una construcción masiva de viviendas Como podemos ver aquí Únicamente podemos ver la parte del CIN Y eso pues nos indica Que aquí, si nos acercamos un poquito por acá Podemos ver esta gran cantidad De lodo, piedra Concreto, tuberías Y bueno, allá hay unas lámparas también Que eran parte del parquecito Y aquí no sabemos si hay personas lesionadas en la parte de abajo Ya vamos a estar en la parte de abajo para ver los daños causados En este momento ya se encuentran Miembros del CODEN En el interior de esta vivienda Para evacuar esta zona Es una zona que se tiene que evacuar de emergencia Porque ya se tenían reportes Que esto estaba, era un peligro Eminente en este sector Norte del municipio de Choloma Cortés Este es lo que tenemos a esta hora del día Estaremos en la otra parte, en otro extremo Para verificar si hay personas Que son lesionadas O también las personas que tienen que ser evacuadas De forma de emergencia En este caso En la colonia del municipio de Choloma Cortés Compañeros, con este informe Junto a Dani Mazanares A estudio, buen día No tiene속 же Este es un procedimiento